¿Ya sabias? Kevin Ford tiene 54 años y llegó a su último día de trabajo en Burger King. Durante los casi 30 años que trabajó, mantuvo una asistencia perfecta, jamás faltó a su trabajo. El local está en un aeropuerto de Las Vegas y su último cargo fue de cajero. Es por eso que la empresa lo esperó en ese histórico y emocionante día final antes de iniciar el retiro, con una bolsa a su nombre y una serie de regalos para homenajear su compromiso incondicional durante casi tres décadas. Entre los elementos que ganó, se vio claramente una entrada de cine, un paquete de saladitos, un vaso plástico, un par de llaveros y dos paquetes de pastillas. Y conforme con eso, la hija de Kevin tuvo una idea y publicó en redes sociales lo siguiente. Mi nombre es Serena, el hombre en ese video es mi padre. Ha estado en su trabajo durante 27 años y sí, nunca ha faltado un día. Después, ella creó un GoFundMe para su padre, que es un recurso muy utilizado por las redes sociales para juntar dinero para diferentes iniciativas. En muy poco tiempo tuvo unos 13.500 donantes y la cantidad de dinero llegó a 402.560 dólares y su objetivo es llegar a los 450.000 dólares.